A la vez que he querido cantar arbolero y que me da la oportunidad que esta junto al más grande de los compositorios arboleros, Arbolio Marzalero. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo que la Cancillería, señor Canciller, nos ha brindado en esta ocasión, prestandonos este precioso lugar, contiendo historia, a la vez al INAC, con todo el apoyo que siempre he dado, a mis grandes patrocinadores, a CCDC y Ricardo Pérez, a la Fundación Ofrezo Mogar, que es la fundación que va a ser beneficiada por los que asisten a este evento, y sobre todo quiero que sepan que el que venga a este concierto va a llevar a ser un recuerdo muy bonito. Los moneros escogidos han sido los ideales, los más conocidos, porque no habrá alguna canción que no se conozca. El concierto empezaré yo, tenemos una sorpresa también, que ya no va a ser sorpresa, hemos invitado a la guitarra, no, no, guitarista de Paramá, con el título de la Reynada, a interpretar algunos temas conmigo, y posteriormente, pues, si el manzalero entrará, cantaremos algunas ocasiones juntos y él, con el guitarrero, un repertorio que hay que dar por ahí. Finalmente, tengo que ver yo en escena, y si Dios quiere, pues, volvimos todos de nuevo, vamos a hacerlo también. Bueno, la Fundación tiene 19 años, que está en Paramá, es uno de los apostolados que creamos en Ciudad de Bidiani. Nosotros tenemos tres hogares, dos hogares de niños abandonados, unos son hogares de protección, uno queda en Santiago de Veraguas, el otro lo tenemos también en áreas revertidas, y también tenemos un hogar de embarazada adolescente, que es un promedio de 13 años de edad. Hemos tenido niñas hasta de 10 años embarazadas, que después están en las otras de sus casas, y no tienen a dónde recurrir, y nosotros les abrimos las puertas, pero además de eso, ellas reciben capacitación, usos, para ellos les pueden afectar la vida con su hijo, y además en el hogar de los niños, tenemos a los niños que han nacido a 5 años de edad, en donde nosotros también les damos los cuidados de estimulación paternal, de escolar, para que ellos, si vuelven a su hogar, o sean familiares, o son adoptados, pues, ellos puedan seguir adelante, que sea niño, que no haya perdido sus capacidades, para una buena estimulación, para poder seguir la escuela de una manera buena, que tenga su buen provecho. Y estamos muy contentos de poder compartir con Cristi y con Armando Manzanero, muchas gracias. Pues, de parte del señor Canciller Roberto Enrique y su oposa, quienes han tenido la grado de invitarlos a este evento, a este gran concierto que va a dar nuestro mandador Ricardo Velázquez, y junto al maestro Armando Manzanero, creo que cumplimos el propósito de la Cancillería, de tener una Cancillería más cerca de todo, no solamente manejar la política exterior de nuestro país, sino que con este tipo de iniciativas, e inculcar la cultura de nuestro país, y que nuestros ciudadanos participen de eventos de esta magnitud. Lo otro que debemos resaltar es la parte de apoyo que le estamos dando a la Fundación Ofrezo en Hogar, al hogar de la infancia, a la Fundación San Felipe y la Fundación Huerta de Sinclair, que es algo que debemos resaltar, porque no es solamente el valor de la Cancillería que se presta acá, sino que es por un buen propósito. Muchas gracias. 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 Gracias.